Partida en el clásico día del ejército venezolano temporada 2009. Rápidamente por la parte exterior de la cancha viene el caballo Tío Ricky Ray con gran velocidad. Al primer puesto coloca ventaja de cinco cuerpos sobre Hidro Sliu que corre en el segundo. Royal Zafiro en el tercero y en el cuarto y último corre la yegua Adeline a siete cuerpos de la punta. Tío Ricky Ray cómodo en la punta. El caballo Tío Ricky Ray marcó 24-2 para los primeros 400 metros a ocho cuerpos en el segundo. Hidro Sliu en el tercero Royal Zafiro y en el cuarto y último a diez cuerpos de la punta corre la yegua Adeline. Tío Ricky Ray está dominando el clásico día del ejército venezolano temporada 2009. A cuatro cuerpos en el segundo Hidro Sliu en el tercero pelea la yegua Adeline con el ejemplar Royal Zafiro. Está Tío Ricky Ray dominando a la carga. Se lanzan por la parte interior de la pista Royal Zafiro y también la yegua Adeline cuando vienen al poste de los 500 metros. Está dominando Tío Ricky Ray a la carga por fuera. Hidro Sliu con Royal Zafiro y Adeline por dentro cuando entra en la recta final. La recta de Tracte ve la emoción de ganar con Tío Ricky Ray dominando. Royal Zafiro pasó al segundo Hidro Sliu en el tercero. Adeline quedó en el cuarto porque Tío Ricky Ray está al frente en el clásico. Insiste Royal Zafiro con Álvaro Finol por dentro pero Tío Ricky Ray se muestra duro de vencer. Y no lo duden, les gana Tío Ricky Ray, les ganó Tío Ricky Ray. En el segundo Adeline, en el tercero Hidro Sliu, Royal Zafiro arriba en la cuarta y última posición. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más. Juega exóticas y gana más acertando los tres primeros ejemplares en una carrera.